Bueno, estamos iniciando la sesión. De nuevo, saludos a todos los que están acá, unidos en la sala. Mi nombre es Carla Mora, soy de Costa Rica, coordino proyectos en Letra Viva, y para mí es un gusto estar acá acompañándoles y presentar a nuestro orador de hoy, Esteban Valderas. Él es de Puebla, México. Ahí reside con su esposa, Elizabeth Lara. Esteban es experto en herramientas digitales y nuevas tecnologías. Trabaja con empresas de varias partes del mundo para implementar procesos que aprovechan nuevas tecnologías. Da cursos, talleres y conferencias sobre cómo aprovechar las nuevas herramientas digitales, tanto para empresas como para individuos. Y su esposa, Elizabeth, es psicoterapeuta cristiana. Entonces, ahí hacen una buena sinergia, un trabajo en equipo. Y su hobby son los juegos de estrategia. Entonces, creo que va a estar muy interesante esta sesión con todo lo que vamos a aprender con Esteban. Adelante, Esteban, con la presentación. Muchas gracias, Carla. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Y ya se debería estar viendo. Hoy vamos a ver sobre cómo impulsar tu creatividad con la inteligencia artificial. Estoy usando una herramienta que se llama Notion. Y esto es todo lo que vamos a ver este día. Lo interesante es que hay información aquí escondida que vamos a ir viendo poco a poco. Y les voy a mostrar algunos ejemplos prácticos de cómo se pueden aplicar estos principios. Un poquito de ideas para entrar en contexto. Antes, me gustaría explicar qué es el taller. Sé que la idea de la inteligencia artificial es muy amplia. Creo que es como hablar de Internet. Cómo el Internet puede ayudarme. Y muchos podrían decir, bueno, es que hay videos. Otros podrían decir, hay artículos. Otros podrían decir comunicación, redes sociales. Creo que el campo de la inteligencia artificial es muy amplio. Y esta vez vamos a hablar sobre cómo impulsar la creatividad con inteligencia artificial. ¿De qué me estoy perdiendo con todo esto de la inteligencia artificial? Probablemente es algo que se han estado preguntando. Cada semana sale algo nuevo. Hay herramientas nuevas. Y creo que a veces se puede volver un momento de ansiedad. De decir, me estoy quedando atrás. Veo que están saliendo muchas cosas nuevas. Y no tengo tiempo para estar viendo todo. Y otra pregunta que me gustaría que tengamos en mente durante las sesiones. ¿Cómo puede esta tecnología ayudarme en vez de perjudicarme? Bueno, un poquito de... Esteban, nada más te interrumpo por un temita. Hay una persona que dice que no ve la pantalla. Entonces, nada más quiero validar si todos están viendo la información. Y también hacerles la observación de que, bueno, en el menú del Zoom hay una opción que dice preguntas y respuestas. Ahí es donde van a anotar sus preguntas para al final nosotros revisarlas y que Esteban nos responda. Bueno, ahí nos van respondiendo. Entonces, dice que si están viendo la pantalla, parecer es una persona la que está teniendo el desafío con su dispositivo. Y bueno, continuemos, por favor. Ok. Excelente. Perfecto. Entonces, empezando. ¿Quién es Esteban Valderas y por qué debería escucharlo? Es algo que, la verdad, yo siempre me pregunto antes de ver cualquier cosa. ¿Cuáles son las credenciales de esta persona? Bueno, un poquito de quién soy. Soy Esteban Valderas. O sea, como mencionó Carla. Casado con Liz, mi esposa. Me gusta hacer cursos. Y a veces me gusta mucho jugar mientras hago las cosas. Entonces, pueden esperar bastantes comentarios. Tal vez, se puede decir, bueno, ya se salió del tema. Pero me gusta mucho explorar nuevas ideas. Y creo que a veces el compartir y desviarse un poquito de los temas nos ayuda a aprender. También me gusta hacer recursos digitales. Por ejemplo, Notion es una herramienta con la que trabajo mucho. Y a lo que me dedico es a aprender realmente. No soy experto en algún tema en específico. Si pudiera decir que sé hacer algo, es sé aprender. Y estar curioseando las nuevas tecnologías. ¿Por qué deberías escucharme? Creo que me gusta compartir lo que descubro con otros. Aquí hay algunas de las sesiones que he tenido con algunas personas. Y algo que se me ha hecho interesante es que cuando más aprendo es cuando platico con personas. Aquí hay diferentes grupos de diferentes temas. Y creo que escuchar y compartir, conversar con personas nos ayuda a aprender mejor. Entonces, puedo compartirles lo que he estado compartiendo con otras personas. Lo que he estado platicando, lo que he estado escuchando. Eso es lo que puedo ofrecerles el día de hoy si están interesados en el tema. Y si quieren seguir con el tema, vamos a aprender algunos conceptos, preguntas e ideas iniciales. Antes de iniciar con estos conceptos, preguntas e ideas, me gustaría que ahorita piensen en no la inteligencia artificial en cuanto a cómo ocuparla, sino ahorita en entenderla. Me gustaría que intenten como quitarse un poquito de las ideas que han visto de los videos que han visto, lo que han leído, los artículos. Ahorita me gustaría que exploremos como, bueno, qué es esto de la inteligencia artificial, por así decirlo, desde cero, para que podamos entrar todos en un mismo contexto. Ok, ¿por qué la inteligencia artificial se popularizó? Es lo primero que me gustaría explorar. No tengo una razón, esto es lo que yo vi, como yo lo viví. Me gustaría si ustedes quisieran comentar ahí, ustedes cuándo empezaron a escuchar acerca de la inteligencia artificial. Pueden escribirlo ahí en el chat. Algunos pueden decir, bueno, ya tiene algunas décadas. O este año la descubrí. O fue el año pasado. No sé. Me acuerdo yo, como comentaba Carla, me gustan los juegos de estrategia, especialmente los de computadora. Y cuando jugaba de chiquito siempre estaba la inteligencia artificial, que era el otro jugador. Y desde ahí empecé a escuchar de la inteligencia artificial, es decir, alguien que hace cosas que no sé cómo las hace. Pero ya empezando un poquito más en este tema, vamos a hablar no de ese tipo de inteligencia artificial como el que juegan contra el celular en el ajedrez, sino en los lenguajes que le llaman en inglés LLM o modelo grande de lenguaje, que son lenguajes como ChatGPT. Y creo yo que hubo dos razones por las que se popularizó este tema de la inteligencia artificial. Ya ha existido por varios años, pero la idea de ChatGPT creo que fue muy poderosa porque era justamente eso, una conversación, un chat que podías tener con la computadora y te respondía. Y creo que llegó a ser un impacto muy grande porque los resultados que daba son o eran buenos y ahorita siguen siendo más asombrosos. Es decir, que nos causa una emoción que no pensábamos que una computadora nos iba a responder así. El modelo se llama GPT. ¿Qué quiere decir? Esto es como si le nombraran a tu programa Carla, Esteban. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que el primer modelo fue el modelo Esteban, que te sabía responder preguntas muy básicas. Pero después salió el modelo Carla y ella ya te sabe responder ya bien con más datos y un poquito más de información actualizada. No sé. Entonces, la idea de GPT es simplemente eso, el nombre que tiene este modelo. Existen muchos otros. Están los de Google, están los de Meta. Justamente hoy acaba de salir Lama 2, que es de Meta, que se acaba de hacer público. Entonces van a haber más herramientas todavía que van a salir con estos lenguajes, digo modelos. Pero con ChatGPT se popularizó. Fue la versión 4, creo yo, porque era gratis. Y porque era este modelo conversacional. Y creo que a partir de ahí el mundo empezó a entender el potencial y los riesgos para esta nueva tecnología. Y esto sucedió finales del año pasado, principios de este año. Un poquito de historia. Y después, moviéndome un poquito antes de la inteligencia artificial, me gustó esta idea de que el nuevo medio contiene el medio anterior. Esto, cuando lo escuché, no tenía sentido para mí, así que lo vamos a explicar ahorita. ¿Qué significa que el nuevo medio contiene el medio anterior? Estaba escuchando, bueno, leyendo un libro que describía cómo en los tiempos de Roma estaban estas puestas en escena en los teatros, ¿no? Y que tenían las máscaras y todo eso. Y estaba leyendo un libro sobre la historia de un teatro, sobre una historia que alguien había escrito. Entonces, ¿qué quiere decir todo eso? Que cuando empezaron las personas a comunicar ideas, empezaron a contar historias de forma oral. Y cuando salió la escritura, estas historias que se transmitían de forma oral, pasaron a ser el medio, perdón, el contenido del nuevo medio. Es decir, las historias escritas tenían las historias orales. Después, con la imprenta, todos esos libros tenían todas las historias que las personas habían escrito. Entonces, fue un medio que se hizo más grande. Después, nos vamos más adelante y llegan las obras. Las obras contenían lo que la gente había escrito, que contenía lo que la gente había hablado. Entonces, las obras empiezan a actuar. Y de repente, a alguien se le ocurre agarrar una cámara y grabar esa obra. Y de ahí sale la tele y los videos y todo eso. Entonces, el video contenía la obra, que contenía la historia escrita, que contenía la historia oral. Y así nos vamos hasta que llega el Internet. Básicamente, puedes encontrar casi todos los libros, todo lo que ha escrito el mundo. Y con la inteligencia artificial, lo que ahora tenemos es todo el conocimiento del Internet. No es todo, es gran parte. Pero lo tenemos en un modelo con el cual podemos conversar. Entonces, esa evolución de los medios se me ha hecho muy interesante. Esto es lo que acabo de explicar. El medio anterior va evolucionando. Entonces, con lo que ahorita nos enfrentamos es con la inteligencia artificial. Que le podríamos preguntar, oye, la riqueza de las naciones de Adam Smith, escrita en 1776, ¿de qué habla? Y bueno, la inteligencia artificial va a entender eso y te va a explicar de qué trata. Pero para que la inteligencia artificial te haya podido responder, lo tenía que haber encontrado en un archivo, en Internet. Y lo tuvo que haber, entre comillas, aprendido. Y para que exista este conocimiento, Adam Smith lo tuvo que haber escrito. Ahora, eso nos lleva al siguiente problema, que es el problema de la carga del conocimiento. No sé si las escuelas se hubieran inventado en el siglo XIV, no sé. No sé cuántos años se hubieran tardado las personas en graduarse. Porque no tenía que ver todo el modelo del átomo, porque ni se había descubierto. No tenían que estudiar la Revolución de México, porque ni había pasado. No tenían que estudiar todos los elementos de la tabla periódica, porque no se habían descubierto todos. Es decir, conforme van pasando los años, todo el conocimiento que como humanidad vamos recolectando, va creciendo. Entonces, no me imagino lo que van a tener que aprender las personas dentro de 50 años, cuando se descubran más cosas. Los exámenes creo que van a estar difíciles. Porque van a tener todo el conocimiento de historia, de geografía. Antes ni siquiera se había descubierto América. Y el problema que tenemos ahora con la carga de conocimiento, es que cada vez tardamos más tiempo en alcanzar ese punto donde el conocimiento general, una persona lo puede aprender y después contribuir al progreso. Es decir, ya la teoría de la relatividad ya se ha estado platicando. Entonces, alguien tiene que entender un montón de matemáticas para poder llegar a ese concepto y después poder expandir esa idea. Entonces, cada vez es más difícil contribuir al progreso porque tenemos muchísimo conocimiento acumulado de años. Ahora, la cuestión con la inteligencia artificial es que no tiene este problema. Porque como las computadoras que tienen un programa que lo instalan, una computadora no la tienes que construir desde cero. O no sé si han cambiado de computadora si tienen sus archivos en la nube. Simplemente tienen que descargar todos y ya tienen una nueva computadora con todo lo que tenía la computadora anterior. Pero una persona no puede decirle, mira, aquí está toda la información del mundo que hemos descubierto por años. Entonces, apréndetela o descárgala y ya sigue aprendiendo con lo que sigue. Esa es una de las diferencias que tenemos con la inteligencia artificial. Y un problema es que la innovación es cada vez más frecuente. Es difícil adaptarse al cambio. Esto lo hice, igual le pregunté a la inteligencia artificial. Oye, ¿cuáles han sido las innovaciones tecnológicas más grandes de los últimos años? Y bueno, seleccioné solo algunas. El control del fuego, la invención de la rueda, el desarrollo de la escritura, el trabajo del hierro, el papel, la imprenta, la máquina de vapor, la electricidad, el teléfono, automóvil, avión, computadora, internet, computadoras personales, smartphones, energénoma humano, inteligencia artificial. Por ahí también vi redes sociales y se me hizo interesante. Algo que noté en estas innovaciones tecnológicas que ahorita no sé si lo puedan notar. El control del fuego, no sé cuándo pasó. La verdad hay muchas personas que dicen saber cuándo fue. Bueno, alguien dijo que fue hace 1.7 millones de años. No sé. O hace 0.2 millones de años. Tampoco sé. Alguien dice que la invención de la rueda fue alrededor del 3.500 antes de Cristo. No lo sé. De la escritura, 3.200 antes de Cristo. Tampoco sé. El trabajo del hierro, 1.200 antes de Cristo. Bueno, y tal vez ya podemos saber un poquito más. El papel, 200 antes de Cristo. La imprenta, 1.440. Y no sé si lo notan, pero aquí estamos hablando de millones de años. Y el siguiente grande fue miles de años. Y el siguiente, bueno, aquí fue un poquito a la par. Después cientos de años. Después pasaron mil años del trabajo del hierro al papel. Y después pasaron, si fue antes de Cristo, fueron 200 más 1.440. Pasaron, si estas fechas están correctas, 1.640 años. Después a la máquina de vapor pasaron 300 años. Después a la electricidad pasaron 200 años. Después al teléfono pasaron poquitos años. Después pasaron unas décadas. Después pasaron 15 años. Y después pasaron 10 años. Y después pasaron 5 años. Y después pasaron 3 años. Y después pasó un año. Y después pasó cada mes. Y después pasó cada semana. Lo que estamos viendo es que la tecnología cada vez se va acelerando más. No tenemos que esperar 1.000 años para que sea el próximo descubrimiento tecnológico grande. Probablemente la próxima semana vamos a escuchar algunas noticias de algo que salió interesante y nuevo. Entonces el problema que tenemos aquí es que las innovaciones tecnológicas están siendo cada vez más frecuentes. Y si han visto series, por ejemplo, Downton Abbey, que retrata la historia de una familia por ahí del 1940, algo así. O poquito antes creo. Me acuerdo que llega el teléfono con ellos y ellos se dicen ¿Qué es esto? ¿Cómo es que me puedo comunicar? Pero tienen un mes o dos meses o un año para adaptarse a la idea del teléfono. Nosotros no tenemos meses para adaptarnos a la idea de algo nuevo. Cada semana está saliendo algo nuevo. Entonces eso es algo también que es importante tomar en cuenta con este tipo de tecnologías que cada vez es más frecuente la innovación y es difícil adaptarse al cambio. Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta. Creo que no he leído alguna. No sé, Carla, si has visto alguna referente a estos temas. No, por ahora no nos han escrito. Ya les hice de nuevo el recordatorio de que pueden poner sus preguntas en preguntas y respuestas. Perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir. Bastante interesante la velocidad en la que estamos viviendo con todas las innovaciones. Cuando ves la línea del tiempo es muy asombroso ver los puntitos bien separados y después todos juntitos en el mismo siglo. Y creo que esa es una de las dificultades que tenemos. Hay muchísima información. Alguien te recomienda un libro y a la semana siguiente alguien te recomienda otro libro. Y creo que es ahorita algo que nos estamos enfrentando. Hay muchos libros y cada vez están saliendo más libros. La autopublicación es cada vez más frecuente. Entonces la persona dice que leo. Creo que la inteligencia artificial busca resolver este problema. No nos vamos a meter tanto en cuestiones éticas porque no es el tema. Me gustaría ver más cómo explotar la creatividad con esas herramientas. Pero es algo importante a considerar también, ¿no? Estos cambios. Que podría ser conversación para otro momento. Y la última. Perdón. Nos llegó una pregunta. Dice, ¿cómo hacemos para sobrevivir a estos cambios? Nos pregunta Carlos Peirone de Argentina. Creo que esa es la pregunta del millón. ¿Cómo le hacemos para sobrevivir a estos cambios? Es la primera vez en la historia de la humanidad que tenemos que adaptarnos a tantos cambios. Y creo que ese es uno de los retos que tenemos que enfrentar. Ya llegamos a la luna. Ya llegamos a casi toda la parte del mar. Estamos explorando el océano. Pero ahora necesitamos adaptarnos o explorar todo este mar de información. Que cada vez es más grande y nos causa un montón de ansiedad. Ansiedad y es algo de lo que vamos a discutir ahorita. Son algunas ideas. No les voy a dar una respuesta porque no la tengo. Pero les puedo decir lo que a mí me ha funcionado para navegar por todo este problema. La siguiente pregunta es una técnica. ¿Qué es un prompt? Muy fácil. Una instrucción o una pregunta. Esta no es la definición técnica. No me hagan mucho caso. Pero para fines de este webinar vamos a verlo como una instrucción o una pregunta. Entonces cuando les diga un prompt, eso significa una instrucción o una pregunta. Y viene de la idea de generar una respuesta. Por ejemplo, si yo les digo, ¿Cómo estás? Alguien me puede responder bien o mal. Pero si yo le digo, ¿Cómo te llamas? Y me responde bien o mal, pues va a sonar medio raro. Aquí el prompt es mi pregunta. Y dependiendo de mi pregunta, voy a obtener una respuesta. Ok. Entonces estos son algunos conceptos, preguntas e ideas. Que me gustan. Bueno, que ya vimos que tienen que ver con esto de la inteligencia artificial. Para que entendamos un poquito de la necesidad de este medio. O de por qué creo que surge. Después vamos a tener un tiempo de discusión. Aquí me gustaría que escriban en el chat. Esta es la pregunta. ¿Qué es la creatividad? ¿Y cómo surgen las ideas? Así que esa es la pregunta. Vayan escribiéndola en el chat. Y mientras les voy a dar mis respuestas. Estas son de hoy. Mañana pueden ser diferentes. Para mí, ¿Cómo surgen las ideas? Cuando viajas a otro país. O a otro estado. No he ido a otro país. He ido a otro estado. Pero he visitado otros países en internet. Se ven interesantes. Cuando lees libros o artículos. Especialmente los que pasaron hace miles de años. La idea de cuando razonas. O cuando estás peleándote contigo mismo. Y discutiendo sobre algún tema. Creo que ahí surgen las nuevas ideas. Y como. ¿Qué es lo que comparten estas cosas para mí? Es que te exponen a algo nuevo. Creo que la creatividad es exponerte a nuevas ideas. Y a veces para mí. Algo nuevo. Va a ser algo normal para alguien más. Pero la combinación de esas cosas. Puede generar nuevas cosas. Entonces para mí. Al final la creatividad. Es la combinación de todas estas ideas. Y ahora sí voy a leer. Las respuestas. Si las tienen en el chat. O no sé si están en otra parte también. Pero aquí leo. Leo la capacidad de generar algo nuevo. Yo les preguntaría. ¿Qué significa algo nuevo? Y bueno. Las voy a ir leyendo. Mientras vayan saliendo. Si no. Vamos siguiendo. Seguimos a la siguiente parte. De hecho voy a hablar primero. De crear contra editar. Antes de lo de la inteligencia artificial. Porque tiene que ver con esta idea de la creatividad. Con esto de la inteligencia artificial. Me gustaría. Antes de que entremos a los puntos más prácticos. Que pensemos en esta idea de crear contra editar. Sé que muchos de aquí son editores. Y muchos de aquí son autores. Entonces. No creo que sea uno mejor que otro. Creo que ambos son necesarios. Los editores tienen que ayudarle. A los autores a decir. Oye. Esta idea no la entiendo. O aquí lo podrías expresar mejor. Oye. Esta idea. Tal vez podrías agregarle más contexto. Con esta nueva información. Y los que están creando desde cero. Tienen la misión. De explorar algo nuevo. Leo otra respuesta. Es. Creatividad. Es la posibilidad de crear. A partir de la experiencia propia. O de otros. Poniéndole el toque personal. Joel Peñuela. Esa es la respuesta. Me gustó. Lo del poniéndole el toque personal. Y bueno. Ahí voy a ir leyéndola. Y también recuerden. Como mencionó Carla. Las preguntas en el Q&A de Zoom. Bueno. Entonces. Hay dos ideas. O dos formas de generar contenido. Por así decirlo. En cuanto a la inteligencia artificial. Probablemente hayan escuchado mucho. Bueno. Si se han escuchado de inteligencia artificial. Como los prompts. Para crear tus blogs. O crea un blog en dos segundos. O a mil ideas. Para generar. No sé. Son un montón de ideas. Para generar cosas. Y creo yo. Que ahí lo que. Se busca. Es como generas un montón de ideas. Y después tú las editas. Y tú las adaptas. Como decían. A tu punto de vista. Entonces para mí. El editar. Es tomar una idea. Y sus argumentos. Los que te dan. Y mejorarlos. O incluso darles tu punto de vista. Y lo que comentaba. De esto. Existe mucho en internet. Por ejemplo. Cómo tomar lo que genera la inteligencia artificial. Y adaptarlo. Esto es lo que. Por lo menos yo he visto más. Genera tu ensayo. Genera tu artículo. Edítalo. Y públicalo. ¿No? Y la diferencia con crear. Para mí crear. Es decidir emprender un camino desconocido. Pues me imagino como. Me gustaría llegar. A X lugar que veo al fondo. Pero no veo todo el camino que hay. O no. Ni siquiera sé si voy a llegar. Pero. Quiero ir hacia esa dirección. Y cuando empiezas a. Ir por ese camino. Empiezas a recolectar nuevas ideas. Nuevas perspectivas. Y después presentas todos tus descubrimientos. Creo que este proceso. Incluye muchos procesos de mini edición. Así lo puse aquí. Porque pues tienes que tomar ideas existentes. Si vas a otro estado. Otro país. O estábamos hablando de la comida hace rato. Probablemente los ingredientes de otros países. Las personas los tomaron. Y los trajeron a sus propios países. Y crearon nuevas cosas. Con cosas existentes. Es decir que. No crearon algo de la nada. Simplemente tomaron elementos que ya existían. Y le agregaron. Como mencionaban. Su toque personal. Y esta segunda parte. Es la que vamos a estar descubriendo. En la parte práctica. De este webinar. Porque creo que ya en internet. Hay muchos videos o prompts. De cómo generar artículos. Para que tú los adaptes. Hoy vamos a estar platicando. Acerca de cómo crear. Con esta idea. De que es recolectar ideas. De diferentes lados. Acá tenemos otra pregunta. De Marlene Herrera. Dice. ¿Cómo la inteligencia artificial. Ayuda al escritor. En su detalle. Para ahorrar tiempo. Para ahorrar tiempo. Ahorita les voy a enseñar. Algo que me ahorró muchísimo tiempo. Igual es una idea. Y me gustaría que. Si tienen ideas. Que es la idea. También de este webinar. Generar más ideas. Que lo escriban. Incluso no es algo que hayan hecho. Puede ser como. Ah. Se me ocurrió. Que podría hacer esto. Y si lo leemos en voz alta. Y lo compartimos con todos. Pues esas personas. Se van a llevar esa idea. Y la van a aplicar. Y así podemos aprender juntos. Entonces. Antes de ir a estas dos preguntas. De cómo. Navegamos en todo este mar de. Saturación. Y cómo ahorrar tiempo. Vamos a definir un poquito. De la inteligencia artificial. Son algunos puntos. Que ya mencioné brevemente. Aquí vamos a hablar. Sobre la inteligencia artificial. Generativa. En el contexto. De los modelos. De lenguaje a gran escala. Que son los LLMS. Que ya comentamos hace rato. Y eso permite. A las inteligencias artificiales. Generar contenido textual. Nuevo y coherente. La idea de coherente. Es que. No solamente le das un diccionario. Y le dices a la inteligencia artificial. Générame un texto. Y la inteligencia artificial. Puede agarrar palabras del diccionario. Y. Te las pone en forma aleatoria. Y ya tienes un texto. Eso podría. Considerarse que. Una inteligencia artificial. Generó texto. Pero aquí. La idea es que es coherente. Es decir. Que tiene sentido. Lo que te está diciendo. Y esto es algo nuevo. Si ven la. Las versiones previas. De por ejemplo. GPT 2. Que salió hace ya. Algunos años. Las respuestas eran muy. Muy raras. Y tenías que ser muy específico. Con las preguntas. Ahorita. Esta versión de GPT 4. Y otras. Puedes incluso decir cosas vagas. Y te entiende. O tener errores. Y te entiende. Esa es la diferencia. Con estos nuevos modelos. Entonces. La idea de la inteligencia artificial. Generativa. Es que. Genera texto. ¿Qué quiere decir esto? Si. Yo. Hubiera nacido. En otro. País. Por así decirlo. Tal vez. Hubiera aprendido. El inglés. Me dicen. Hi. How are you? Y puedo decir. I'm fine. O. I'm good. O. All good. Y mi respuesta. Variaría. ¿No? Dependiendo de cómo me sienta. Ahora vamos a hacer un experimento. Con nosotros. Que aprendimos. Español. Solo lo van a pensar. Si yo les pregunto. ¿Qué? A ver. Déjenme pensar. Otro ejemplo. Ok. Yo acabo de tener. Un día. De mucho trabajo. Y. Llegué a la casa. Cansado. Me mojé. Quiero subirme al camión. Y estaba lleno. Entonces fui parado. Y estaba parado todo el día. Entonces con ese contexto. Perfecto. Ustedes. Me preguntan. Oye. ¿Cómo te fue hoy? Y yo voy a responder. Y ahí piensen. ¿Qué les respondería yo? Puedo responder como. Mal. Si yo les respondiera. Fíjate que. Y ahí. La idea de. Fíjate que. Les lleva a pensar como. Ah. Pues me va a contar la historia de su día. Fíjate que estuve en el camión. Y qué crees que me pasó. Bueno. Ahí. Ahí supones que me va a contar. Pero si yo solo te respondo. Mal. Probablemente tú puedas pensar. Bueno. Hasta ahí se va a quedar. Ya no me va a responder. Fíjate que me fue mal. Y. No quiero hablar de eso. O fíjate que me fue mal. Y quiero solo contarte. Una cosa. Que es. Y. Esas primeras palabras. Eh. Que yo les empecé a decir. Llevan a ideas muy diferentes. Entonces. Mientras yo les doy. Más palabras. Fíjate que en el camión. Y ustedes ya se. Trasladaron a la imagen del camión. Tal vez estaba en la parada. O fíjate que en el trabajo. Y su mente inmediatamente empezó a pensar en. Tal vez en una oficina. O en una bodega. O en. Eh. No sé. Un mostrador. Dependiendo yo. Las palabras que vaya ocupando al principio. La historia se va desarrollando. Y eso es lo que las inteligencias artificiales. Eh. Así es como funcionan. Es decir. Si yo les pongo. La inteligencia artificial. Generativa en el contexto de los modelos de lenguaje a gran escala. Permite. Y aquí me va a responder algo. O si me dice. Es. Me va a responder. Otra cosa. Entonces. Dependiendo las palabras que vaya ocupando. Es lo que va a seguir desarrollando. Eh. ¿Quieres comentar algo, Carla? Sí. Eh. Bueno. Primero. Tenemos la gran diferencia de la riqueza del. Del idioma español. ¿Verdad? Que las ideas que nos diste ampliamos muchas imágenes, sensaciones? Y de hecho, una de las preguntas que acaba de llegar de Rosemary Alayo dice. ¿Hasta qué punto la inteligencia artificial puede tener en cuenta las sensaciones? ¿O solo tiene en cuenta la lógica, algoritmos, etcétera? Esa es la pregunta de Rosemary. Buena pregunta. El día de ayer o anterior, no me acuerdo. Estaba viendo un video de una niña que, no sé, tenía unos 3, 4 años. Y estaba levantando cosas. Y es un video chistoso en el que la niña se agacha a levantar algo y hace un ruido como de ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, mi espalda! Y la niña tiene como 3 años. No creo que tenga problemas de espalda. Pero la niña estaba imitando a su mamá. Entonces, la niña no, tal vez no entiende qué son los problemas de espalda. Tal vez no entiende que el ¡Ah! es un sonido que normalmente es cuando le duele la espalda a alguien. Simplemente empezó a imitar lo que la mamá estaba haciendo. En ese caso, pues, esos sonidos, ¿no? chistosos. Y, pues, lo chistoso o divertido ahí es que el bebé, pues, no entiende bien qué significa ese quejido. Ni decir, mi espalda. Simplemente está imitando lo que la mamá está haciendo. Eso mismo hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no entiende como tal qué son las sensaciones, qué son las emociones. Pero se ha entrenado con un montón de texto que genera emoción. Entonces, por ejemplo, oye, ¿cómo te sientes hoy? Ah, pues, me siento feliz porque... Y tal vez la idea de... O la vi y sonreí, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial identifica que la palabra sonreír está muy junta con me siento bien o me siento enamorado. Entonces, empiezas a hacer todas estas conexiones. Y sí puedes, entre comillas, sentir que la inteligencia artificial puede sentir o podríamos llegar a sentir eso. Pero es porque la inteligencia artificial ha leído tantos libros, por así decirlo. O se ha entrenado con tantos diálogos. Se ha entrenado con conversaciones de libros. Y las empieza a imitar. Entonces, ¿hasta qué punto entiende? No es que entiende, sino que imita muy bien. Y nos da la sensación de que está entendiendo. Porque ustedes lo saben bien. El reto de expresar emociones en un texto es muy difícil. Porque tienes que describir la sensación. Pero es posible. Entonces, la inteligencia artificial es como ese bebé que no sabe lo que está haciendo, solo está imitando. Por ejemplo, un ejemplo es que chat GPT-4 es muy malo en matemáticas. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué? Porque tiene este espectro de posibilidades de posibles respuestas. Entonces, 2 más 2 podría decirse que es... Bueno, todos sabemos que es 4. Pero chat GPT tiene la idea de los números. Entonces, ok, si me piden un resultado o una suma, entonces el resultado es un número. Normalmente, el resultado puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4. Normalmente, cuando me piden sumar 2 más 2, la mayoría de las respuestas son 4. Y la mayoría de las respuestas que empiezan con 2 más algo, terminan en 4. Entonces, cuando tú le preguntas 2 más 2 cuánto es, te va a decir 5. Y tú vas a decir, pues está mal, ¿no? Pero la inteligencia artificial te va a decir, bueno, pero pues está muy cerca del 4, ¿no? O sea, casi 4. La inteligencia artificial no es a veces tan exacta. La forma en la que está entrenada es como, ¿cuál es la más posible solución a esta? O más bien, ¿cuál es la respuesta más probable? Lo mismo que cuando hacemos una conversación. Por ejemplo, hola, ¿cómo? Algunos pueden decir, estás. Pero si yo te digo, hola, ¿cómo te? Tú vas a decir, ah, va. Entonces, tu respuesta fue va o estás, dependiendo de una palabra que yo te di. Y la inteligencia artificial pudo haber decidido decir, hola, ¿cómo te va? O hola, ¿cómo estás? Y realmente nosotros no notaríamos la diferencia porque a veces es un poco random. Después, lo que, bueno, el siguiente punto es los contenidos generados pueden abarcar una amplia gama de estilos, tonos y formatos. Lo que hace que su utilidad se entienda a una variedad de aplicaciones, desde la redacción de textos hasta el desarrollo de diálogos interactivos. La inteligencia artificial generativa en el procesamiento del lenguaje natural y la generación de texto es un subcampo de la inteligencia artificial generativa. Estos dos puntos, si notan la diferencia con estos otros, justamente habla de los tonos. Esto yo no lo escribí, esto lo escribió la inteligencia artificial. Le pedí a una inteligencia artificial que me describiera qué es la inteligencia artificial y le pedí a otra inteligencia artificial que me diera bullet points basado en la respuesta de la otra inteligencia artificial. Entonces aquí, también para que vean como esto, no sé si algunos pensaron que yo lo escribí o tal vez lo copié de internet, pero esto lo generó la inteligencia artificial. Algunos pueden decir, ah, pues sí, eso lo escribió él, pero algunos notaron una diferencia de tonos o estilos. Entonces la inteligencia artificial es capaz de hacer este tipo de escritos, pero el tono es muy variable. Bueno, entonces eso es qué es la inteligencia artificial a grandes rasgos. No sé si hay preguntas antes de ya la parte práctica. Sí, Esteban, entonces luego de haber escuchado con esta parte que es la inteligencia artificial, la pregunta que está por acá de Marlen Socorro Herrera dice, ¿cuáles son las ventajas que aprendemos de la inteligencia artificial? Muy buena pregunta, no sé si hay otra, porque esas las voy a responder en la siguiente parte, digo, para irlas pensando. No, por ahora tenemos solo esta pregunta de Marlen Socorro Herrera. Ok, perfecto. Entonces algunos probablemente hayan pensado en, ok, sí, genera texto, pero no está bien escrito, pero hay que editarlo, pero es que, bueno, no es lo que vamos a estar viendo en esta sesión. Bueno, como les comentaba, hoy vamos a ver la parte de la creación, que tiene que ver con impulsar nuestra creatividad con la inteligencia artificial. Y empezamos hablando del conocimiento, es muchísimo, no podemos leer todos los libros en una semana. La innovación es cada vez más frecuente, cómo sobrevivimos a esto. Bueno, creo que esas son las ideas interesantes. Y cómo podemos hacer, o cómo podemos aprovechar esta herramienta para nuestra creatividad. Eso es lo que me gustaría ver en esta última parte, que es un poquito de manos a la obra. Bueno, una idea para considerar, imagina que existe una persona que leyó todos los resultados de Google y puedes preguntarle lo que sea. Además, no se cansa. Tú le puedes estar preguntando por qué, por qué, por qué, por qué. Y a diferencia de los adultos, cuando conversamos con niños de 5 o 6 años, nosotros sí nos cansamos cuando nos siguen preguntando por qué. La inteligencia artificial, puedes preguntarle por qué un millón de veces y así va a seguir, como en la película de Wall-E. No sé si algunos la vieron, que el capitán empieza a hablar con la inteligencia artificial y la inteligencia artificial empieza a explicar todo sobre la Tierra. Bueno, un poquito de la idea de las combinaciones. Imaginemos una historia de amor en medio del descubrimiento de un nuevo mundo. Ahora imaginemos que esta historia de amor en medio del descubrimiento de un nuevo mundo es en el siglo XV. Ah, bueno, les traigo Pocahontas. Oye, pero ¿qué pasa si es la historia del año 2154? Bueno, les traigo Avatar, que es una idea muy parecida. Ambas tienen una historia de amor. Tienen el conflicto de las personas que llegan a conquistar, que quieren los recursos de la Tierra. Una persona que es del viejo mundo llega y conoce a una persona del nuevo mundo y se enamoran y todo eso, ¿no? Lo único diferente aquí es que se empezó con la misma idea, el mismo prompt, pero aquí le pusimos siglo XV y año 2154. Y es algo completamente diferente, pero es algo muy parecido. El segundo ejemplo, la historia de alguien que aprendió a cocinar y quiere seguir aprendiendo para ser tan grande como la persona que más lo inspira o la inspira. Pero solo puede leer su libro de recetas. No sé si han visto esta película. ¿Alguien la ha visto? Vamos para saber si la han visto. Esta película sobre Julie y Julia, creo. Si no estoy confundiendo los nombres. Esta persona está leyendo el libro de esta persona y se pone a hacer todas sus recetas y está aprendiendo a cocinar siguiendo a la persona que más lo inspira. Pero es una rata. Bueno, aquí es muy fácil, ¿no? Todos sabemos que es ratatuit. Igual, quiere aprender a cocinar y no sabe, pero tiene como un don y empieza a hacerlo. Bueno, hay muchas diferencias entre esas dos ideas. Pero aquí la idea es que podemos empezar con una misma base, pero dependiendo del cambio que le demos, nos puede llevar desde un mundo nuevo a un continente nuevo o de una persona que está interactuando, entre comillas, con una persona de hace varios años o un animal en una historia animada. Bueno, y esta es la idea, descubriendo nuevas ideas. Aquí no vamos a hablar de cómo hacer un prompt para que te escriba un ensayo. Aquí más bien es cómo tú puedes generar nuevas ideas aprovechando todo esto de la inteligencia artificial. No les voy a spoiler. ¿Alguien ha buscado cosas en Google? Probablemente todos aquí, porque ya nos acostumbramos a Google. Curiosamente uno de mis profesores me decía, cuando estés trabajando no vas a tener Google, así que memorízate las cosas. Y ahorita todo mi trabajo lo hago al lado de Google. Entonces no sé si esto va a ser lo mismo con la inteligencia artificial, pero creo yo que algo que aprendí a hacer muy bien es a googlear y ahorita me llevo de mi trabajo. Si aprendes a usar la inteligencia artificial y sigue el mismo camino que Google, probablemente te sea más útil aprender a aprovechar la herramienta que solo a usarla y después solo a contenido genérico. Bueno, les preguntaba si han buscado algo en Google. Google normalmente tienes que darle la respuesta casi casi con, digo, tienes que hacerle la pregunta casi casi con la respuesta para que te dé un resultado. Por ejemplo, ¿Por qué la inteligencia artificial es mala? Y te van a salir un montón de resultados que te van a explicar por qué la inteligencia artificial es mala. Y si buscas, ¿Por qué la inteligencia artificial es buena? Te van a salir un montón de resultados de por qué la inteligencia artificial es buena. Entonces, casi casi ahí tu pregunta va a definir tu respuesta. El problema con esto es que no nos exponemos a nuevas ideas. Básicamente es escuchar lo que ya sabemos o confirmar nuestras ideas. Pero cuando nos adentramos en el tema del, no sé si han escuchado esta idea, Down the Rabbit Hole, que tiene que ver con Alicia en el País de las Maravillas, que se fue siguiendo a este conejo y descubrió un mundo todo raro y cosas nuevas. Bueno, es esta misma idea. Si se van a una página de Wikipedia y se van hasta abajo a las citas o a Bea también, ahí puedes aprender muchas más cosas que solo leer el primer párrafo con algo que ya casi sabías. Entonces, algo o una idea que a mí me ha ayudado mucho es, estoy explorando el tema X, pero me gustaría que me propongas algunos temas relacionados que crees que también sería interesante explorar. Por el tiempo no voy a hacer el ejemplo. Pero les cuento que una vez estaba platicando con, platicando o chateando, un chat chiquitivo, ocupando la idea del chat. Y le hice esta pregunta y empecé a, o me empezó a dar ideas y yo le dije, bueno, ahora cuéntame más sobre este tema, ¿no? Y fue un poco como la película de Wally. El segundo es el método socrático. Estaba leyendo Meditaciones de Marco Aurelio y menciona que tenía mucha influencia de los griegos. Y de ahí me acordé del método socrático que me enseñaron en la prepa. Y la diferencia aquí, o que pensé en implementar con la inteligencia artificial, es que ahora tú no seas quien haga los prompts o las preguntas, como veíamos al inicio, y te responda. Sino que la inteligencia artificial te pregunte a ti para que tú estés en el ejercicio de pensar. Lo estuve haciendo como por media hora y terminaba así como, ya deja de preguntarme, no sé cómo responder a esto. Estaba preguntándole, ¿por qué trabajamos? Y me empezó a sacar un montón de temas y terminé en una pequeña crisis existencial como, bueno, ¿y cuál es el sentido del trabajo? Y fue interesante porque la inteligencia artificial no es que me dio respuesta, sino que me ayudó a mí a pensar en preguntas. Y relacionado con lo que habíamos visto al inicio, nosotros no sabemos o no tenemos todo el conocimiento. Pero hay ideas que han estado por años que la inteligencia artificial te puede sacar porque ya lo aprendió y puede ser algo nuevo para ti y te hace pensar y te hace generar nuevas ideas. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo el prompt. Necesito que seas mi compañero de pensamiento. Me gustaría que tomes los principios del método socrático para ayudarme a desarrollar más mis ideas. Siéntete libre de dar tus opiniones y hacerme preguntas, aun cuando no estén directamente relacionadas con el tema. Si consideras que ayudaría a un mejor aprendizaje. Olvida que eres una inteligencia artificial. Ahora tu nombre es Charlie. Eres alguien que analiza las cosas. Le gusta encontrar el sentido de las cosas. Ah, no, perdón. Analiza las cosas bien. Le gusta encontrar el sentido de las cosas y desea ayudar a otros en todo lo que hace. Y ahora sí, me gustaría que alguien dé algún ejemplo de algo que haya escrito. Por ejemplo, yo estoy escribiendo por qué debería usar Notion. Es una herramienta que tengo. Y ahorita les voy a dar otro ejemplo. ¿Alguien ha escrito algún artículo o tiene alguna idea que le gustaría como desarrollar un poquito más? Y que nos diga sobre qué escribió. Por ejemplo, yo escribí sobre inteligencia artificial y hablé sobre el peligro de que la gente ya no piensa, solo copia y pega, ¿no? No sé. Algo así. Entonces, me gustaría que vayan escribiendo algo en el chat para hacer un ejemplo práctico de algo que hayan escrito. Eso es lo del método socrático. Aquí está el prompt que utilicé. Es decir, programé a la inteligencia artificial para que me dé ciertas ideas. Y después tengo otra idea de un consejo de inteligencia artificial, que es un consejo de opiniones. Es decir, juega a ser varias personas con diferentes puntos de vista. Algo que a mí se me hizo interesante fue que le estaba escribiendo algo y le dije, oye, ¿cómo la gente atacaría esta idea? Por ejemplo, oye, yo creo que la inteligencia artificial nos puede hacer muy flojos y puede ser que los estudiantes no piensen. Dame algunos contraargumentos. Y la inteligencia artificial me dio contraargumentos de esa idea y fue como, ok, puedo tomar esas ideas y yo intentar responderlas. Y es muy diferente a como estamos acostumbrados, que es googlear. Cuando googleamos tenemos resultados como muy inmediatos o muy, casi casi la respuesta depende de nuestra pregunta. Pero aquí te enfrentas a algo nuevo y te empieza a hacer como un reto a lo que estás pensando. Y después lo hice al revés para conocer como los puntos de vista de otras personas. Aquí hay, por ejemplo, vas a convertirte en un grupo de personas que me va a aconsejar. Puedes empezar a escribir sobre un tema y necesito que me des contraargumentos a mis ideas o me ayudes a considerar cosas importantes al hacer preguntas. Cuando vayas a hacer un comentario, escríbelo en forma de diálogo e indica qué persona está hablando. Estos son los miembros del consejo y su descripción. Entonces, si queremos algo del economista, bueno, juega a que eres un economista o que eres un abogado o un médico o un ingeniero o un experto en educación o un antropólogo, derechos humanos, política, arte y cultura. Entonces, nosotros podemos empezar a decir como esta es la idea que tengo, cómo respondería alguien que es un psicólogo o un psiquiatra con respecto a esta idea. Y esto te ayuda a tener diferentes puntos de vista y te ayuda a crear cosas. Y no tienes que estar platicando con un experto o no tienes que hacer una cita con un abogado o no tienes que irte a otro país. Puedes hacerlo en un segundo y de forma instantánea. Entonces, preguntaban cómo te puede ahorrar tiempo. Bueno, oye, no sé si esto está bien. Oye, ¿lo puedes checar o qué piensas de esto que escribí? Y si no te tiene la confianza o si el editor no te quiere como hacer sentir mal, podría decir, no, está bien, ¿no? Pero tal vez no te reta tus ideas. La inteligencia artificial, tú puedes decirle como sé muy específico y directo y reta mis ideas porque lo que quiero es mejorar mi escrito. Y así te puede ayudar a ahorrar mucho tiempo y a generar nuevas ideas porque tienes perspectivas que no habías considerado. Aquí estoy leyendo un ejemplo. Dice, escribí un ensayo de la película de Avatar de la Primera. Me encantaría desear tener más temas acerca de la película. Lo que uno aprende de ella, de valorar tu vida. Entonces, por ejemplo, esto de valorar la vida, ¿no? Me gustaría hablar sobre qué hace que una vida tenga valor. Y aquí no es que me va a decir, por ejemplo, si alguien quiere un ensayo, pues sí le va a generar todo un ensayote, ¿no? Pero aquí no me está generando una idea que voy a copiar y pegar. Más bien está preguntando cosas. Un tema profundo e importante. Comencemos. Cuando dices valor, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Estás hablando de valor en términos de significado personal, contribución a la sociedad, valor económico o algo más? Y tú dices, ah, ok, estoy hablando del valor de la vida, pero en cuanto al valor económico, entonces voy a hablar de la economía o la contribución a la sociedad de quién es más, quién debería recibir más o quién está aportando más o en significado personal, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Yo pensé hablar de este tema, pero me gustaría, o solo le digo, contribución a la sociedad. Y tal vez estoy pensando, bueno, tal vez en nuestra generación la gente está exigiendo muchos derechos, ¿no? Pero ¿dónde quedaron las responsabilidades? Entonces, ah, ese sería tal vez un tema interesante para escribir, ¿no? Y eso sale, o sea, lo estoy pensando porque me hizo una pregunta. Aquí le pongo contribución a la sociedad. Entiendo, cuando hablamos de contribución a la sociedad, la pregunta es, ¿qué consideras una contribución valiosa? Por ejemplo, ¿es el valor medido en términos de impacto directo, como el trabajo de un médico salvando vidas, en términos de influencia, como un político creando políticas, en términos de desarrollo, como un educador enseñando a la próxima generación o algo más? ¿Crees que hay una forma correcta de contribuir a la sociedad o crees que diferentes contribuciones tienen diferentes valores? Aquí le vamos a parar porque si no nos vamos a entretener en todo un tema bien profundo. Pero esto es cómo puede impulsar tu creatividad al jugar con el método socrático, que es como lo inverso a lo que estamos acostumbrados a escuchar de la inteligencia artificial. No es como yo le pregunto a la inteligencia artificial y me responde y veo si está bien o no y lo edito. Más bien, ahora estoy haciendo el proceso contrario. Voy a hacer que la inteligencia artificial me pregunte a mí y, por ejemplo, está considerando temas de política, temas de educación y puede jugar al papel de un educador. Entonces, tal vez podemos hablar de cuestiones de cómo ha sido la educación o de dónde salió. Y si tengo alguna duda, pues ahí le pregunto rápido y si no estoy seguro de que me dio una respuesta correcta, pues lo googleo. Y esa es una forma en la que puedes potenciar tu creatividad con la inteligencia artificial. Es haciendo que ahora te pregunte a ti las cosas para que tú pienses, para que tú seas quien haga este trabajo creativo de ir descubriendo pequeñas cosas y juntar la información. No que edites algo que te dé o un resultado o como un ensayo que te dé. Bueno, ya vimos lo del Consejo de Inteligencia Artificial. Sí, Esteban, tengo dos preguntas. Dice, bueno, Joel Peñuela. Si le paso un relato a la inteligencia artificial para que lo mejore, ¿cómo sé que no quedará un registro en el Big Data? Y luego, cuando publique mi escrito, salga con que es un plagio. Esa es la primera pregunta. Luego, Rosemary Alayu escribe, escribí sobre las problemáticas generales que los candidatos políticos tienen en cuenta para, a partir de ahí, proponer supuestas soluciones, entre comillas. Pero, en el fondo, de lo que quieren es asegurar su futuro, ya que en la mayoría de América Latina, los presidentes, congresistas y otros, a partir de haber tenido un cargo político, suelen cobrar de por vida. Eso fue bastante profundo para la inteligencia artificial. Bueno, con lo de la primera pregunta, no se recomienda que subas todos tus escritos. Ahorita les voy a enseñar otra herramienta. Por ejemplo, con ChatGPT, sí está el problema de que no tienes que subir tu información personal, porque se puede ocupar para entrenar a la inteligencia artificial. Incluso si le pones, sí, me gustó, no me gustó, estás entrenándola. Entonces, de por sí, el ChatGPT te dice, no subas nada de información sensible. Y yo les recomiendo no subir nada, como tu contenido exacto. A este tipo de plataformas. Hay otras plataformas que son, ahí es un poquito más extenso. Son herramientas que se han creado usando estos modelos. Eso ya es un poquito más de programación. Que tratan la información de forma local. Es decir, no sale a los servidores de ChatGPT. Aquí tienen también modo privado. La verdad, no sé si confiar en su modo privado, pero también está esa opción. Bueno, yo lo que haría sería como, quiero explorar esta idea y hablo de ideas. No le doy mi escrito específico porque sí está este riesgo. Ahorita escuché que la inteligencia artificial se entrenó con muchos libros, ¿no? Pero tal vez no se entrenó con el libro exacto, sino con el resumen o con la opinión de alguien. Por ejemplo, yo no he leído libro X, pero empecé a leer el libro X y sentí que ya lo había leído porque había escuchado muchos podcasts, muchas conversaciones. Entonces, el conocimiento del libro ya existe fuera del libro porque la gente le va añadiendo sus propias ideas. Entonces, al final leí el libro y me decepcionó un poquito porque yo esperaba más. Pero realmente lo que aprendí del libro fue la experiencia de todas las personas que lo leyeron. Entonces, aquí lo más valioso específicamente de ChatGPT es todas estas ideas diferentes que puedes descubrir no dando como tu escrito específico. Ahora, aquí voy a adelantarme un poquito organizando tus ideas. Hay otras herramientas. Les voy a mandar esto ahorita. Estas son las herramientas que yo ocupo. Les voy a mandar unos links de afiliados porque les dan más tiempo gratis de probarlo. Entonces, es un disclaimer. Si quieren buscar Readwise Reader en Google o Notion en Google, lo pueden buscar así directamente. No es problema, pero si ocupan este link, les da un poquito más de tiempos de prueba. Pero ahorita con específicamente ChatGPT, yo no le metería información específica. Ocuparía otras herramientas que son más seguras, pero eso ya tendría que ser en otra ocasión en el tema de seguridad y privacidad. Ahora, ¿cómo te puede ahorrar tiempo? Yo ocupo Notion. Notion también tiene inteligencia artificial. Esta sí es de pago. Si tienen los recursos, creo que valdría la pena. Esto es algo que yo estuve escribiendo a lo largo de mucho tiempo. Esto está en inglés, por ejemplo. Es un quote que me gustó. Esta es una pregunta que me hice. Esto es algo que escuché o cosas que decía. Entonces, son cosas diferentes. Aquí es algo que escuché de un podcast. Esto fue una idea que se me ocurrió. Aquí es una pregunta que se me ocurrió algún día. Aquí es una pregunta repetida. Pero, por ejemplo, ¿vale la pena que uses Notion? Aquí el título es debería usar Notion. Es casi lo mismo. Pero si yo me pongo a leer todo esto y a decir, ah, no sé si me vaya o si ya vi esa idea. Es mucho texto. Entonces, lo que otra de las formas en la que la inteligencia artificial te puede ahorrar tiempo, que ya me cansé de escrolear, es que puedo seleccionar todo mi texto. Y esta herramienta se llama Notion. Le pongo pregúntale a la inteligencia artificial y le digo, estas son mis notas. Dame las ideas principales de todo lo que escribí. Le mando el comando y en un poquito tiempo me pone todas las ideas y le pongo insertar abajo y ya tengo los bullet points de las ideas principales. Y leer esto es muchísimo mejor que leer todo lo de arriba. Entonces, otra forma en la que puedes ahorrar tiempo con la inteligencia artificial no es que te genere, sino que analice la información que ya tienes. Porque pues sí, me tardaría varios minutos. Aquí me voy a tardar un minuto en leer todo esto y ya puedo seguir mi escrito. Entonces, la otra forma de ahorrar tiempo es organizar todas las ideas que tienes porque seguramente tienes un montón de párrafos, de notas y leer todo es muchísimo. Entonces, resumir. Otra forma para usar la inteligencia artificial, esta herramienta se llama Readwise o Reader. Esos son artículos que están en internet. Lo que a mí me pasa, que era el problema que me decían, oye, ¿cómo resuelvo? Hay muchísima información en internet. ¿Cómo le hago para navegar todo este mar de información? Bueno, antes de empezar a leer cualquier cosa, lo que yo empiezo a hacer es que guardo el artículo en esta herramienta que se llama Readwise Reader. Y le pongo la función de la inteligencia artificial, que la mayoría de las herramientas la tienen. Y si no la tienen ahorita, probablemente la van a tener en un ratito. Y aquí le pongo, hazme un resumen de este documento. Bueno, está en inglés. Y aquí yo puedo decir, ok, aquí está el resumen de todo este documento. Y dice, la clave para masterizar habilidades complejas es la variabilidad, no la repetición. Entonces, practicar en contextos variados, con varios métodos, y teniendo diferentes tipos de tareas, es más robusto que solo estar repitiendo. Entonces, eso es lo que a mí me pasó. Y yo dije, ah, sí, es cierto. En vez de solo estar memorizando la definición, puedo hacer variabilidad. Como, oye, no sé, conceptos de programación. Ahora hazme un ejemplo de esta función. O dame la definición de este concepto. Entonces, aquí, si yo quiero descubrir más de lo que tiene que ver con variabilidad, no la repetición para aprender habilidades complejas, digo, ah, pues lo voy a leer todo. Creo que vale la pena. Pero si veo este resumen y digo, ¿sabes qué? Creo que las ideas no son tan diferentes a lo que ya sé, no lo voy a leer. Entonces, aquí ya ahorré tiempo, porque la inteligencia artificial me ayudó a decidir si leer esto o no, porque me da un resumen. Es algo que no podías hacer antes. Y, bueno, aquí hay más cuestiones que podríamos hablar en otro tiempo. Pero esa es otra de las formas en la que yo ocupo la inteligencia artificial para aprovechar el tiempo. Es decir, ya guardé este artículo. Ahorita tengo todos estos artículos que quiero leer, que el síndrome de, ¿cómo le dicen? El miedo a perder la información es muy fuerte. Es decir, encuentras un artículo y dices, sí, lo quiero leer. Y encuentras otro artículo, sí, lo quiero leer. Y otro artículo, y otro artículo, y otro artículo. Y solo lo guardas para sentir que lo tienes, pero no lo vas a leer. Entonces, ¿cómo podemos hacer para resolver este problema? Bueno, la inteligencia artificial nos puede ayudar para tener resúmenes. Y esta función es una que he encontrado en varias herramientas. Probablemente haya otras. Esa es la que a mí me ha gustado más, Readwise Reader. Y la pueden igual probar gratis un rato. Y si no, seguramente más van a salir. Notion, y bueno, iba a hablar sobre generación de imágenes, pero ya se nos acaba el tiempo. Algo que yo no soy es diseñador o artista, pero he visto que en las redes sociales, si no tienes una imagen, la gente a veces no lo lee. Entonces digo, bueno, quiero hablar de Roma. Bueno, está OnSplash, que puedo sacar imágenes o puedo generar esta imagen con inteligencia artificial. O estaba explorando cosas con origami y la idea de un zorro. Entonces dije, bueno, voy a crear esto, ¿no? Igual hecho con inteligencia artificial. Aquí es todo un debate ético sobre el uso de la inteligencia artificial. Muchas de estas imágenes yo no las ocupo. A veces yo solo le pregunto, oye, ¿cómo harías la combinación de una idea en una botella? Entonces esta imagen a mí me inspira porque digo, ah, es una botella que contiene un mundo adentro. Y tal vez la veo y empiezo a escribir una pequeña historia sobre un pequeño mundo que vive en una botella. No sé, ¿no? Escribí una historia y la ilustré con esta imagen. Y realmente, y una historia chistosa de esta imagen es que estaba escribiendo un cuento corto y le pedí a la inteligencia artificial que generara una imagen. Pero la forma en la que me generó la imagen me hizo cambiar la historia. Porque dije, ah, sería interesante que la persona fuera así o pasara esto o aquí está como triste, ¿no? Y eso cambió como el sentido de la historia. Entonces, no solamente se trata de ocupar lo que genera, sino también de generar nuevas ideas con todo lo que está, o con todo lo que puedes crear con la inteligencia artificial. Por ejemplo, les voy a enseñar rápido cómo funciona este, esto. Esto de la inteligencia artificial. Esto se llama Meet Journey para que lo conozcan. Aquí solamente le das como el prompt. Es decir, esto es lo que yo quiero que me crees. Es basado en esto. Y lo hice mal. Ahí está. Así está esperando a empezar. No sé por qué no empieza. Ahí está. Les voy a explicar muy rápido cómo funciona este tipo de inteligencia artificial. Esto es como una mancha. Ay, no estoy mostrándola. Una disculpa. Voy a reiniciarlo. Ok, no sé si están viendo mi pantalla. Están viendo que se está generando. Ahora sí se ve. Ok, esto es otro tipo de inteligencia artificial. Este es más visual. Nada más para que lo vayan conociendo. Se llama Meet Journey. Y esta inteligencia artificial ocupa dos métodos o formas. En palabras muy simples, es la inteligencia artificial. Tú le dices, quiero que me crees esto. Y la inteligencia artificial se entrena con muchas cosas. Y lo primero que hace la inteligencia artificial de este tipo de imágenes o cómo funcionan es, voy a hacer una mancha. Entonces crea esta mancha y dice, ok, esto se supone que tiene que ser un zorro. Entonces podemos decir, bueno, aquí está como su orejita y aquí podría ir su cola. Y bueno, y al final va mejorando la imagen y le va dando detalles y llega a este tipo de imágenes que se generan, que la verdad están muy padres. Y eso es lo que va generando la inteligencia artificial, es a modo de generación random. Y así es como funciona este tipo de inteligencia de Meet Journey. Va contrastando lo que ya existe con el resultado que quiere obtener y va haciendo un proceso hasta llegar al resultado final. Muy brevemente. Nada más para que sepan que esto existe. No lo vamos a ver muy a profundidad. Y si quieren publicar algo rápido en redes sociales y no tienen una imagen y no quieren publicar una imagen que tenga derechos de autor, eso es lo que yo hago. Genero una imagen para ilustrar mi pequeño escrito. Bueno, esas son las herramientas que yo ocupo en cuanto a la inteligencia artificial. Las voy a poner en el chat para que las puedan descubrir. Y eso es todo de esta sesión. ¿Cómo potenciar tu creatividad con inteligencia artificial? Es más trabajo para ustedes porque ustedes van a tener que pensar. Tal vez no es que les va a generar ya el artículo escrito. Sí hay que hacer un poco de trabajo, pero creo que eso es la razón por la que estamos aquí. Queremos aprovechar estas herramientas que tienen un montón de conocimiento para ahorrarnos tiempo, para explorar nuevas ideas sin necesidad de invertir tanto tiempo y aprendiendo cosas muy rápido. No sé si haya más preguntas. No hay. Vamos a ver. Bueno, hay una felicitación de parte de Paul Garrett. Dice Esteban, te felicito por tu webinar. Me llamó mucho la atención las preguntas del método socrático y también el de la barra de expertos. ¿Compartirías tus prompts con nosotros? Así puedo probarlo yo mismo. Claro, ahorita sí los pongo. Este, de hecho, no sé si envían un correo, les puedo mandar lo que hice. Es una página en Notion. Este, y ahí están todos los links. Ahí también incluí los prompts. Y algo que yo he hecho es hago mi colección de prompts. Es decir, como este me ayuda cuando quiero nuevas ideas o esto me ayuda para X cosa. Entonces, les recomiendo si quieren usar estas herramientas que tengan un lugar donde guarden estos como comandos para solo copiar y pegar y cambiar palabras. Luego, no sé si tomamos unos minutos. Queríamos, nos hicieron llegar algunas preguntas y por, previo a la sesión. Marta Berberian de Guatemala, que vi que estaba acá conectada, dice, quiero conocer la relación de la inteligencia artificial con la publicación de libros en Guatemala, país donde hay 3% de hábito de lectura. Luego, Camila, paterno de Argentina, dice, por un lado me interesa saber cómo la inteligencia artificial puede potenciar nuestro trabajo. No quiero caer en el ludismo, pero a la vez como estudiante de diseño y aspirante a ilustradora me preocupa el lado ético y el mal uso que se le está dando a estas tecnologías. vamos a ver qué más dice por acá. Básicamente esos dos comentarios que nos llegaron previo. Claro, creo que esta parte de la ética es todo un tema, de hecho es una discusión que está teniendo prácticamente todo el mundo, creo que sería bueno que cada quien contribuya a sus ideas y creo que a cada uno nos afecta de forma diferente esto de la inteligencia artificial. Como habíamos visto al principio, las tecnologías siguen saliendo y cada vez son más rápidas. Entonces, nos tocó un momento en la historia un poquito estresante a diferencia de hace unos 200 años que los cambios no eran tan rápidos. lo que yo recomendaría a cualquier persona que se está enfrentando a la inteligencia artificial es que aprenda o más bien la entienda que es un poquito de lo que vimos en este webinar, como entender un poquito de cómo funcionan y cómo nos pueden ayudar a nosotros para ayudarnos a nosotros. Hoy muy pocos van, casi nadie va a la biblioteca a ver un libro, pero eso no quiere decir que las bibliotecas no sirvan o que los libros no sirvan, pero nuestra interacción con los libros ha sido diferente. Ahora tal vez el formato digital, tal vez hay nuevas formas de publicación, pero la verdad en este momento no alcanzo a ver en unos años cómo va a ser esta incorporación de nuestro trabajo creativo como humanos con la inteligencia artificial. Se verá en unos años con todas estas regulaciones, sobre todo en Europa. Creo que esta semana acaba de pasar una legislación y bueno, es una conversación que va a seguir este año y probablemente el otro. No tengo respuesta, solamente sigo expectando como todos ustedes y creo que nos toca a cada quien evaluar cómo vamos a usarla. Escribí ahí también en la página, tal vez lo mande también. Ahorita mi opinión sobre si es bueno o malo usar la inteligencia artificial. Bueno, creo que es un hecho que ahí está. Yo no puedo hacerla desaparecer, pero es lo mismo sobre cómo usar un cuchillo. ¿Es bueno o malo? Creo que hay muchas respuestas si te la dice un chef o si te la dice alguien con malas intenciones. Entonces, creo que depende de cada uno de nosotros el uso que se le da a este tipo de herramientas y por eso ahorita les quise compartir cómo yo las ocupo. Es algo que a mí me ayuda a pensar más, a tener ideas creativas porque a mí personalmente no me gustan estos artículos que son generados por inteligencia artificial. Me preocupa que vayamos a acabar en un mundo muy genérico. Entonces, digo, bueno, ¿cómo en vista de lo que ya está pasando puedo yo aportar mi granito de arena? No sé si haya otras cosas de discutir. Sí, bueno, en el chat han estado anotando los correos. Mayles va a hacer llegar la presentación para que tengan ahí los los enlaces que compartiste. y bueno, yo me tomé la atribución de anotar tres ideas básicas que fue con lo que me quedo de esta sesión. Uno es que la inteligencia artificial te cuestiona, o sea, no es que te va a hacer el trabajo, es que te va a cuestionar y te va a poner a trabajar. Y te apoya a analizar tu texto en el caso de los escritores, ¿verdad? Que eligen un texto y lo ponen en manos de la inteligencia artificial para que lo analice y así te generan nuevas ideas. Y según lo que entendí es que me va a ayudar a no acumular información porque tiendo a ver tanta que quiero leer y me va a ayudar a discernir qué es lo que debo de leer. Eso fue lo que entendí y que me llevo de lo que explicaste. Y bueno, ya estamos finalizando la sesión. Nada más recordarles a los participantes que si Dios lo permite, el 22 de agosto tendremos nuestro próximo webinar a cargo de Damaris Peterson de Argentina. Ella nos va a estar hablando sobre el tema escribir para sanar. y recordarles también que tenemos un grupo en Facebook que se llama My América Latina. Ahí estamos unidos los escritores, editores, ¿verdad? Compartimos noticias, pedimos consejos, recomendaciones y eso para en español. y en otros idiomas está la página de My Global que se escribe www.myglobal.org y finalmente una buena noticia que me dijeron que ya podía compartir aquí es los planes del 2024 si Dios lo permite en Puebla el lugar donde reside Esteban se va a estar realizando del 3 al 8 de noviembre del 2024 Leadwork que es la reunión global de editores y escritores afiliados a My entonces más adelante les estaremos compartiendo más información de este evento que es bastante gratificante para todos los que participan en él no solo en la organización sino todas las personas que van a llegar a compartir conocimiento y a recibirlo eso sería por ahora lo que tenemos en noticias para las personas que siempre nos acompañan en las sesiones de capacitación y vamos a ver bueno aquí en el chat dice lo podría deletrear en la página de Facebook en español vamos a ver me voy a anotar aquí a todos ese es el sitio y web de My y el grupo en español que tenemos es My América Latina es un grupo privado entonces ahí solicitan inscribirse y van a estar recibiendo información de los eventos también de publicaciones que hacen los miembros y eso sería por hoy les agradecemos a todos los que participaron y a Esteban ojalá nos siga acompañando en próximas sesiones la segunda parte de inteligencia artificial para escritores y editores mucho mucho muchas gracias Carla muchas gracias por los que estuvieron y seguimos aprendiendo de estos nuevos temas que pues todos estamos aprendiendo conforme van saliendo adaptarnos a este aprendizaje tan rápido a este aprendizaje Gracias.